La soledad La soledad me sigue a donde voy De día o de noche a donde quiera que estoy No puedo escapar, ya no sé qué hacer Me siento muy mal El día muere y la noche también Todo se consume y mi vida también Ya quiero descansar y un rato olvidar Esta soledad No puedo escapar, ya no sé qué hacer 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 Todo se consume y mi vida también Ya quiero descansar y un rato olvidar Esta soledad Uh, yeah No puedo escapar, ya no sé qué hacer No puedo escapar, ya no sé qué hacer